Soy Sandra Abreu, soy la gerente de Aviaxport, que es la empresa de consultoría del grupo AviaTour y estamos aquí en San Antero, en el Golfo de Morrosquillo, con Jimmy después de dos días académicos para que la gente pudiera apropiarse un poco de las herramientas que permiten el marketing digital y ahora sobre todo viene un componente práctico en el que van a apropiar todo lo que Jimmy en estos dos días les compartió, les enseñó y ya se empieza a ver después de este primer ejercicio lo más importante que era poder sembrar una semilla en las personas que entendieran la necesidad y la importancia de generar contenido en este mundo para dar a conocer el turismo, para dar a conocer lo que tienen en el territorio, eso ya lo logramos así que lo que viene ahora y los cuatro días estoy segura que será todavía mejor gracias a Jimmy porque puso esa semilla, porque ya hoy después de dos días lo vemos claramente y porque está aportando a toda esta estrategia que desde la organización AviaTour pero sobre todo a través de las empresas que están en el Golfo de Morrosquillo Ecopetrol, Zenit, Ocensa y Oleoductos de Colombia están aportando para que este territorio realmente pueda darse a conocer por lo que tiene y por su gente Gracias. 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 Gracias.